El mortal coronavirus ya estaría en la Ciudad de México, así lo anunció la Secretaría de Salud que atiende un posible caso de infección en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la capital mexicana. Se trata de una mujer de 28 años de edad que viajó a Wuhan, China, y comenzó a presentar síntomas del coronavirus el pasado 19 de enero. En paralelo, la ciudad de Pekín, en China, canceló todos los festejos y actividades referentes al Año Nuevo Chino. Además, cerró temporalmente la ciudad prohibida como medida de prevención ante la alerta por epidemia.